Esta noche en Llegaste Tú ¡Tuxé! Arzu ¿Cuál es el problema contigo ahora, Arzu? De verdad te extrañé mucho, Zeynep ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Kenan está vivo! Melek, ¿dónde estás, Melek? ¡Ayuda! ¿A dónde me van a llevar y qué rayos me harán? ¡Déjenme ir! Llegaste Tú Esta noche a las 7 por Telefundo Tu canal siempre Dios, Eli ¿Por qué Zeynep no se puede levantar? ¡Gracias!